Música 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 Está cansada de tantas promesas Ya está cansada y hasta que no se abran No, 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 acá no Acá no se abran Si, la chica de 13 se compres Después vemos si la vamos a abrir o no Acá no se abran No, 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 no De los proyectos estamos cansados la gente de la Toscera está cansada de los proyectos toda la vida hicieron eso, hace de que tengo conocimiento de vida, acá hicieron siempre lo mismo, la gente de la Tosquera está re olvidada. Nosotros estamos abandonados, que no vengan a, toda promesa, que no vengan a decir que, ay, con la Tosquera que proyecto, no, no, acá estamos abandonados, totalmente abandonados.